El proyecto está funcionando bien, la respuesta de las personas de la comunidad también es buena, gracias a la respuesta de la comunidad y a la colaboración de la comunidad por lo que estamos llevando a cabo este proyecto, porque mantener dos centros abiertos, teniendo que fortalecer los distintos gastos que hay que se ocasionan, especialmente en este tiempo de invierno, donde están llegando boletas demasiado estridentes de gas, pagamos en la comunidad de Virgen Misionera, que ahí tenemos el primer umbral de los hogares de Cristo, en la primera etapa, y después pasan a la chacra, pagamos este mes de junio 412.000 pesos de gas, es una exageración, porque todo eso luego tenemos que quitárselo a otras cuestiones que también son elementales, como es el tema de los alimentos. En la chacra lo mismo, también hay un grupo de 17 jóvenes en estos momentos que están haciendo todo un tratamiento interesante, incluso hay jóvenes que llevan ya más de un año, y eso pone de manifiesto que realmente se están dando pasos importantes, está habiendo cambios interesantes, y eso también nos motiva a seguir apostando por los jóvenes que realmente quieren dejar el mundo del consumo para adentrarse en el mundo de la vida, en este camino de la vida, y en este camino de la rehabilitación. Cuando comenzamos a trabajar con los chicos, también empezaron a aparecer chicas, de hecho, en estos momentos, cuando aparece alguna chica, lo que hacemos es, la ponemos en contacto con la matanza, tenemos mucha relación, mucha amistad, y además consideramos a todos los hogares de Cristo de la matanza como si fueran nuestros padrinos, y entonces hablamos con ellos, nos dan la posibilidad siempre de que las chicas puedan ingresar a algunos de los centros que ellos tienen para chicas, ¿no? Y estamos trabajando de esa manera, pero cuando empezaron a aparecer las chicas, dijimos, tenemos que hacer algo también de cara a las chicas, porque la realidad, aunque no es muy, diríamos, muy grande, pero hay muchos casos, y cada día más, donde van emergiendo, donde van apareciendo, se van manifestando todos estos casos de chicas, que están también en consumo, y que manifiestan el deseo de salir adelante. Entonces, nos pusimos mano a la obra, me acuerdo que hace dos años hicimos el adviento solidario, fue destinado a la construcción de esta casa que estamos haciendo, que estamos construyendo en la Capilla Fátima, en el barrio Fátima, y sacaron, me parece que la gente en ese momento, en ese adviento solidario, fueron 550 y tantos mil pesos, interesante, más luego también unos amigos de España van colaborando de a poquito, más luego también ahora presentamos un proyecto que hicimos, lo presentamos a través de Misión América, que es una organización que colabora con los que estamos misionando, fuera de España, y que somos españoles, presentamos un proyecto a través de Misión América, en la Junta de Castilla-La Mancha, y estamos esperando a ver si hay suerte, y nos aprueban ese proyecto también, cuando yo estuve en España, nos fuimos presentando en distintos lugares, y estamos esperando respuestas, de hecho hay algunas respuestas que ya se dieron, porque tenemos toda la parte gruesa de la vivienda, ya la tenemos hecha, y ahora estamos a punto de comenzar con la cuestión del gas, de electricidad, y también todo el tema de agua y cloacas, en eso estamos ahora mismo, con mucha ilusión de que ese proyecto pueda ponerse en marcha, y que podamos brindarles una solución a tantas chicas, que en estos momentos tienen que desplazarse a otros lugares, cuando podían hacer el tratamiento acá, y muchos que están colaborando a través de alimentos, y gracias a la colaboración de la comunidad, es por lo que nosotros hoy podemos sostener este proyecto, pero siempre se necesita más para ir haciendo que las prestaciones sean lo más buenas posible, entonces eso es una de las cosas que siempre tenemos presente, no, el alias es adiciones.bs, una B larga, Banco Santander, adiciones.bs, y hay mucha gente que colabora, el que puede con mil pesos, colabora con mil pesos, el que puede colaborar con un poquito más, colabora con un poquito más, tenemos algunos, algunos miembros, y algunos padrinos, que están colaborando con bastante, y gracias a eso también, es por lo que nosotros podemos seguir trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!